Música Me parece regio bueno para los adultos mayores que de repente quedamos estirados en un rinconcito con dolores a las piernas, con dolores a este... El deporte es lo principal que uno debe tener desde chico, hacer deporte. Es fantástica. A ver, nuestro país tiene una gran cantidad de costa y lo mínimo que deberíamos saber es aprender a nadar. Ya, las clases siempre son buenas. La profesora tiene una pedagogía fantástica para cada una de nosotras. Por lo menos que aprendamos a flotar ya es fantástico. En este momento estamos aprendiendo a nadar. Estamos usando la técnica de familiarización en el medio acuático. Estamos perdiendo el temor. Música 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 Música